Viernes de la tercera semana del Tiempo Ordinario Evangelio y lecturas del día viernes 27 de enero del 2023 Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, recuerden aquellos primeros días en que, recién iluminados por el bautismo, tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. Unas veces fueron expuestos públicamente a los insultos y tormentos. Otras compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados. Se compadecieron de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes, sabiendo ustedes que están en posesión de otros, mejores y perdurables. Por lo tanto, no pierdan la confianza, pues la recompensa es grande. Lo que ahora necesitan es la perseverancia, para que, cumpliendo la voluntad de Dios, alcancen lo prometido. Atiendan a lo que dice la Escritura. Pronto, muy pronto, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y mi justo, si permanece fiel, vivirá. Pero si desconfía, dejará de agradarme. Ahora bien, nosotros no somos de los que desconfían y perecen, sino hombres de fe, destinados a salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 36 La salvación del justo es el Señor. Pon tu esperanza en Dios. Practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. La salvación del justo es el Señor. Pon tu vida en las manos del Señor. En él confía, y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol de mediodía. La salvación del justo es el Señor. Porque aprueba el camino de los justos. Asegura el Señor todos sus pasos. No quedarán por tierra cuando caigan, porque el Señor los tiene de su mano. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. En la tribulación, Él es su amparo. A quien en Él confía, Dios los salva de los hombres malvados. La salvación del justo es el Señor. Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 4, versículos del 26 al 34 En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba, sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión La parábola de la semilla que crece por sí misma, junto con la del granito de mostaza, ponen en evidencia que el reino de Dios tiene una íntima fuerza interior. Este dinamismo madurador ha de ser humilde y gozosamente reconocido por cada uno de nosotros. En los orígenes de nuestra salvación, no es un proyecto nuestro lo que más cuenta, sino la insondable e imprescindible gracia de Dios, que normalmente alcanza sus metas valiéndose de medios pobres y, por lo mismo, absolutamente insuficientes. Jesús nos presenta cómo es que crece el reino. Nos deja ver que no es nuestro esfuerzo el que hace crecer el reino, sino la fuerza y la vida que ya está en él. A veces pensamos que nuestro esfuerzo de evangelización no está resultando y no da fruto. Sin embargo, la acción escondida de Dios en el corazón de aquellos con los que compartimos la palabra y nuestro testimonio cristiano, va haciendo germinar en ellos la vida del Espíritu. Por otro lado, parecería que nuestro esfuerzo es muy pequeño. Sin embargo, ese pequeño grano, ese esfuerzo por hacer que Dios sea conocido y amado, crecerá con la gracia de Dios, hasta ser un gran árbol. Hermanos míos, no debemos desanimarnos. Lo que Dios espera de nosotros es que ayudemos a esparcir la semilla y que tengamos fe en el poder que encierra en sí mismo el Evangelio y el testimonio cristiano. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. 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 ¡Gracias!